A poco más de 48 horas para volver a pisar el escenario del Falla en una nueva preliminar del concurso de agrupaciones de carnaval, los antiguos Levantera dan los últimos retoques a la puesta en escena proyectada para el domingo 20 de enero. Actuarán los terceros de la noche, por lo que se espera que en torno a las 22 horas estén ya sobre las tablas del Falla presentando su nueva historia, la de la fanfarria. Y es que así es como se han dado en llamar en este carnaval del 2013. Su nombre y puesta en escena alude a las bandas de música callejera, características en los desfiles de Mardi Gras o Martes de Carnaval en la ciudad norteamericana de Nueva Orleans. Se los podrá seguir en directo vía internet a través de la señal procurada por OndaCadiz.es. La caprichosa suerte ha querido que la vuelta a los escenarios del Falla para la comparsa tarifeña coincida también con la presentación de otra agrupación, Los Válidos, que lleva igualmente música de José Manuel Cardoso. Este mismo autor, junto a Juan Carlos Moreno, firma la composición musical de la fanfarria. En la misma preliminar del domingo se podrá seguir las actuaciones de la comparsa de Juan Fernández o la chirigota del canijo de Carmona, Contigo aprendí. Los 16 integrantes de la fanfarria son, a pesar de su juventud, historia viva del carnaval tarifeño y aspiran a seguir divirtiéndose en los escenarios de Cádiz y Tarifa. A buen seguro, la afición tarifeña estará muy pendiente de su vuelta al Falla este fin de semana. Será el domingo a partir de las 10 de la noche.